Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Siempre han tenido fe, la fe es algo que usted no puede perder, la fe es la certeza, es la seguridad de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, el ser humano cuando tiene su mente en un propósito, logra lo que quiere, alcanza lo que desea y se le dan las cosas, si usted tiene temores le vienen encima, si usted tiene fe le salen adelante. Hermanos, por la fe, los grandes hombres, hombres como Sansón, como David, como Goliat, hombres como Jacob, hombres como Josué y hasta el mismo Jesucristo, evolucionaron conscientemente y lograron inmortalizarse, hasta el día de hoy los nombramos, los habla toda clase de persona que conoce de religión, habla de ellos, las personas espirituales hablan de ellos, los que conocen de teología viva y teología muerta, hablan de ellos hermanos. Usted es una persona que reza, que ora, que ayuna, que vigila, que visita otros consultorios y no le han dado solución, recuerde que mi consultorio no es un consultorio, mi consultorio es su casa, su hogar, el sitio donde usted encontrará la felicidad, donde yo le regreso el amor de su vida inmediatamente, donde le doy solución a cualquier clase de problema. Porque conozco la condición del ser humano y la posición también. Yo le puedo decir cuál es la persona que a usted le hizo un daño, que le hizo la brujería, el salamiento, la porquería, la maldad, la hechicería. Se lo muestro por medio de un espejo, por medio de la palma de su mano, se lo revelo, se lo muestro por medio de un platón con agua, en el vaso que usted come, en el pocillo que usted toma chocolate tinto, o en el vaso que usted toma jugo, o en el plato que usted se toma la sopa. Yo a usted le muestro la porquería, le muestro la cara de la persona que le hizo el daño, le muestro a su enemigo oculto. Y si usted está a larga distancia, se lo revelo por medio de una visualización. Hago trabajos a larga distancia de cualquier lugar del mundo. Soy Sebastián Santeí.